Ok, muy buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Si no me recuerdo nos quedamos en este en la diapositiva número seis que estamos viendo la desigualdad. Entonces vimos como este todos los temas nos están llevando precisamente a este otro tema que es la desigualdad, que vimos la libertad de expresión, la libertad de información, la participación ciudadana, este la participación política y esto nos va a llevar precisamente a este la desigualdad. Dentro de la desigualdad pues es importante porque como estamos viendo nuestro tema que es comunicación, este cultura y poder, estos factores son también algunos elementos que nos sirven para estudiar y comprender precisamente nuestro entorno y parte de nuestro entorno son las desigualdades sociales. Dentro de las igualdades sociales, pues nosotros estamos viendo cuáles son los orígenes de estas desigualdades. Estamos viendo las tesis de la polarización, que era donde nos quedamos, donde veíamos que los polos o regiones modernas basan su dinámica en el crecimiento de la explotación de los atrasados, que era lo que yo les mencionaba, que muchos de los países muy desarrollados pues siguen manteniendo sus riquezas explotando a estos países que no tienen un desarrollo. Tal pareciera como diría Eduardo Galeano, sigue habiendo una colonización, pero la colonización es de forma económica, es forma de poder. Eso nos lo decía este Galeano, este autor que precisamente hace muchas reflexiones acerca de los abusos y del poder de las autoridades. Eduardo Galeano. Entonces vemos ahí en claves capitalistas en las regiones o marginación de estas que reproducen más desigualdades. Era lo que veíamos con el neoliberalismo. Aunque el neoliberalismo trae cosas positivas, esto no quiere decir que el neoliberalismo, como son muchos radicales, no, el neoliberalismo es lo más malo, que no está pasando muchas cosas malas y que hay que acabar con el neoliberalismo. No, vemos que sí tiene cosas positivas el neoliberalismo, pero al igual que las cosas positivas que tiene, tiene un gran impacto también mucho, muy negativo. Sobre todo, cosas negativas, pues a quienes están desfavorecidos. Por ejemplo, los pueblos, las naciones que están en vías de desarrollo y que llegan estos estas naciones a poner sus empresas y a explotarlos. Entonces podemos ver que el neoliberalismo es bueno para los que tienen el poder. El neoliberalismo es malo para quienes sufren de carencias. Y es por eso que vemos que hay esa desigualdad. Las migraciones y las hiper urbanizaciones y la agudización de la pobreza y la marginilidad urbana. Otra parte de los efectos del neoliberalismo es esto, ver la vida de una forma de desarrollo dentro de las grandes capitales. Cuando hablamos de migración, vamos a empezar desde un principio, ¿no? La migración, la primera migración que se da es cuando los campesinos dejan el campo para ir a las capitales a trabajar porque el campo, y esto también tiene que ver con el neoliberalismo, como ciertas empresas transnacionales se aprovechan de los campesinos y les pagan el producto en precios, sobre todo el maíz, ridículos, ¿no? Y cuando el campesino produce, pero no reciba la retribución, digamos, digna, necesaria y justa, pues es que es lo que hace, abandona el campo y se va como trabajador a las grandes urbes. Eso lo vimos en los años cuarentas, cuando el campesinado tuvo este problema y que este presidente de ese entonces empezó a darle apoyo al campo. Y y actualmente seguimos este sufriendo lo mismo, pero ahora se ha ido más allá. Ahora ya no se van a las grandes ciudades, ahora se van hacia otros países, donde en el claro ejemplo tenemos con otras migraciones sudamericanas, ¿no? A donde van al gran sueño americano, a donde dicen voy a otro país, no importa aunque me la pase este lavando excusados, pero ahí me van a pagar más que lo que yo produzca yo un año, si yo este estoy produciendo productos. Y luego vemos también estas grandes incoherencias. México es un país productor de maíz y si nosotros vemos la mayoría de maíz la estamos comprando Estados Unidos y otros países. También hay otra pues digamos este ironía. Las grandes producciones también de maíz no se quedan en México. El maíz de buena calidad se exportan a otros países y nosotros estamos importando maíz de una calidad inferior, que sobre todo es el maíz transgénico. Porque el maíz transgénico, a diferencia del maíz este criollo, este vemos que el maíz transgénico en una sola planta tiene tres o cuatro mazorcas. Un maíz, aquí en la producción un maíz digamos originario, un maíz este natural tiene una mazorca máximo dos y es raro que tiene dos. Entonces vemos que la producción transgénica o el maíz transgénico se consume más en México y no se produce maíz de calidad. El poco maíz que se produce pues se va para otros este país incluso lo lo consume mucho Estados Unidos. Estados Unidos nos consume un maíz de calidad y nos vende un maíz este de calidad inferior. Acuérdense que el maíz hay un un documental, lo voy a buscar a ver si está libre, ese documental donde nos habla precisamente de esto. que el maíz es un gran este producto que le dio México al mundo. Eh todos los la mayoría de los productos está hecho con maíz. Los jarabes este se hacen con maíz. Algunas bolsas se hacen con la pécula de maíz. Otros productos vienen del maíz. Si nosotros fijamos incluso viene eh la Coca-Cola trae dextrosa de maíz. Hay un hay una derivada cuando se procesa el maíz que la dextrosa y otros elementos eh las maltas también del maíz. Que lo ponen el el katsu a la este a los refrescos envasados a los enlatados. Eh el maíz es muy generoso. Es un producto que le ha dado mucho a la humanidad. El maíz también sirve para forrajes. Sirve para este subir de pesos a las a los animales y lo dan en las granjas. Eh eh hay muchos derivados. Hay pañales desechables que salen precisamente de derivados del maíz. En fin. Eh eh es un este producto que si se vende o el producto tiene esa calidad van a poder sacarle todo ese beneficio. La estaba viendo un estaba leyendo un reporta estaba leyendo un reporte donde precisamente porque este México vende el maíz a Estados Unidos porque el maíz transgénico eh carece de ciertos elementos que el maíz tradicional que es el que consume Estados Unidos para crear todos sus productos. Pero Estados Unidos produce mucho maíz transgénico que es el que nos vende a nosotros. Y nos los vende para precisamente para consumo. Y esto tiene que ver con esto que está hablando de las desigualdades. Aquí en México se se compra el maíz en un este precio irrisorio. Y nos vende el maíz transgénico en un precio mucho más alto del que compra aquí. Y así lo vemos también con otros productos. Por ejemplo, el aguacate. Si ustedes se fijaron cuando fue el Super Bowl, de cuántas toneladas de aguacate este fueron exportadas. Y Estados Unidos este produce también aguacate en la zona de California. Pero no tienen la misma calidad que el aguacate mexicano. Y también el aguacate es exportado a Japón y algunos otros países. También a Sudamérica. Que en Sudamérica el aguacate lo conocen como palta. Y entonces aquí estamos viendo que hay una este y hay compañías de procedencia extranjera que están explotando este a la tierra y son los dueños de los grandes plantillos de aguacate. También así lo vemos con el melón. En Michoacán hubo un reportaje que salió hace años que precisamente creo que era un canadiense, algo así, una compañía canadiense que produce melón y el melón pues lo exporta. Ese melón de primera calidad lo está exportando principalmente a los países orientales y también a este a los países árabes donde no tienen esta calidad de melón. Incluso lo estos van seleccionando estos estos melones que son de primera calidad que incluso llegan en una caja, una cajita de madera con terciopelo. Vean la calidad que tienen y se producen en México. Entonces eso, vean cómo parte del neoliberalismo nos lleva a estas cuestiones de polarización en donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Entonces hoy vemos que hay una rendición de esta tesis del capitalismo posfordista con la globalización y la nueva pobreza. El origen de las igualdades vemos que en los problemas de la pobreza y desigualdades se deben a la debilidad política de los grupos pobres y sus comunidades territoriales y a las formas clientelistas y no autónomas de su participación política. Por eso les decía que esto tiene que ver con los temas que vimos, que no hay una participación política porque no hay una participación ciudadana y era lo que mencionaba en la clase pasada. Y ahí sabemos que no hay una integración de la ciudadanía dentro de la política y porque la ciudadanía desconoce de temas políticos y ve a la política como algo desfavorable, ya no creen las instituciones, por lo mismo que les comentaba las clases anteriores. Hemos pasado en un proceso histórico en donde pues las instituciones en lugar de tener un apoyo, a darnos un apoyo nosotros como gobernados, hubo muchos abusos. Es por eso que tenemos una percepción pues este desfavorable de las instituciones y de la política. Y es y no tener conciencia política y ver que precisamente la participación ciudadana se vuelve en participación política y esta participación política nos puede ayudar a mejorar la vida y a tomar mejores decisiones en conjunto al gobierno. Al no hacerlo, eso nos va también es parte de generar el problema de la pobreza y de las desigualdades. Entonces veamos que esto de la de las pobres y desigualdades no es tan simple como decir el pobre es pobre porque no quiere trabajar. El pobre es pobre porque no tiene oportunidades de trabajo. Ya se los decía en alguna otra clase, si los que tenemos una carrera y estamos haciendo otra carrera, nos está nos está costando mantener un trabajo y los trabajos cada vez son este de una paga pues menor. Ahorita lo que se está pagando mejor es la mano técnica especializada. Un profesor universitario gana menos que un obrero técnico que salió del CONALEP y es una triste realidad. Cada vez vemos en el mercado que están buscando más ese tipo de profesionistas. Se los decía en otra ocasión. Tengo amigos que son politólogos que dicen es que ¿Quién ocupa un politólogo? Y un politólogo es necesario. ¿Quién ocupa a un antropólogo? Si nos metemos a Manpower, metemos a estas bolsas de trabajo al OSSD, van a ver que hay muy pocos trabajos para los politólogos, los antropólogos, los sociólogos. Antes de la pandemia los comunicólogos no tenían un campo de trabajo. Cuando se da la pandemia, ¡pum! Con esto de utilizar más los medios alternativos, los medios digitales y al ver que las personas que se utilizan en la comunicación son necesarias, ya después de la pandemia, créanme que ahorita los comunicólogos son una de las carreras que empezaron a tener mucho más trabajo. Antes de la pandemia era una de las carreras que su ocupación iba en declive. Incluso llegó a haber un tiempo, yo recuerdo, que cuando yo estaba buscando más trabajo, metí mi correo, perdón, mi currículum en OSD, en esta bolsa de trabajo, y llegué a ver ciertos anuncios que decían, se pide para el gerente o para esto, para aquello, para tal puesto, a personas que tengan estas carreras y luego ponían ahí, este, no comunicólogos. Vean cómo también un cambio, este, una crisis nos lleva a otras oportunidades. Entonces, bueno, la cosa es esto que también, esto de no participar políticamente, pues nos lleva a una desigualdad. Este énfasis en el estudio de los movimientos sociales, nos da los conflictos ambientales también a los pueblos originarios y sus demandas. Lo que, no sé si una vez se los comenté, lo que pasó en en Chiapas, que llega esta empresa, Coca-Cola, este, empieza a explotar un un manto acuífero, un río. Y ese río les proporcionaba agua, pues, a varias comunidades. Entonces, de repente, pues, las comunidades, a ver que ya no reciben agua, este, fueron a hacer protesta, y hubo muertes, hubo, este, balaseados, hubo todo un conflicto, y pero después el pueblo, o estos pueblos unidos, que llegaron aquí a la Ciudad de México, y que crearon protestas, y que arreglaron la situación, pues, este, regresaron, les dieron otra vez su río, porque ese río no solamente los abastecía para sobrevivencia, sino también para su agricultura. Este, muchas pequeñas fincas de café, que es lo que se produce mucho, este, en en Chiapas, el cacao, para hacer este chocolate artesanal, y todo lo demás, con lo que viven estos pueblos, este, pues, regresó a su economía. Entonces, también mucho de esto tiene que ver con esto de las empresas, pues, veamos el lado negativo de las empresas, que tienen también su lado positivo, no, no lo descarto, pero ahorita lo estoy apuntalando porque es parte de estas desigualdades, y de estas tesis que vemos, de cómo también ciertas políticas que se generan para favorecer a las industrias, y les favorecen a la población en particular. Vemos también que hay movimientos temáticos y pobreza. Medio ambiente, mujer, etnicidad, distribución de presupuestos públicos. También esto tiene que ver. Ahorita, con estos cambios de gobierno, ya se ha dado más apoyo, lo que antes no se daba. Antes no se le daba apoyo a la mujer, ahora le dan a la madre soltera. Este, antes no, eran invisibles los pueblos afromexicanos. Si ustedes se dieron cuenta ahora con esto de la, de la celebración de Muertos, hubo muchos reportajes. Uno de estos reportajes se dio aquí en Guerrero, en igual Chiapas, parte de aquí de, parte aquí del sur, este, de Morelos, en donde se asentaron muchas poblaciones de, este, de afrodescendientes. Recuerda que con la, este, la conquista, después de la conquista, cuando se dieron las grandes haciendas, todavía estaba la esclavitud. Ya estaba en, este, en decadencia la esclavitud, pero todavía estaba la esclavitud. Hubo muchos, este, todavía esclavos que llegaron aquí a México y que a pesar de que ya no eran esclavos, pues les daba un trato casi como esclavos, aunque no se tenía la denominación esclavo, y trabajaban aquí en las haciendas. Recordemos que, precisamente, en un capítulo de la historia de México, cuando está la conquista, cuando Fray Bartolomé de las Casas, pues empieza a decir a la, a la corona española de que trataran bien a los aborígenes, que vemos también aquí un acto de discriminación, que decía Fray Bartolomé de las Casas. Traten a los mexicanos, o aquí a los aborígenes, porque son personas, este, igual humanos como nosotros. Lo único que pasa es que ellos no tienen alma porque no han conocido la religión, no conocen al Señor, y entonces, si nosotros los evangelizamos, son, van a ser iguales. Ahorita no son iguales. Por eso les pusieron a los indígenas gentiles. Y en cambio, los esclavos, decían, los esclavos no son esclavos. Al ser tan diferentes, esto tiene mucho que ver con el tono de piel. Y vemos otra discriminación, vemos esta desigualdad. Y que tiene que ver desde, por eso me voy al pasado. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas decía, pues es que los negros son bestias. Y esos tienen que ser esclavos. Los indígenas, no. Aunque teníamos un, no se nos consideraba, o no se les consideraba a los indígenas esclavos, pero se les daba un trato de esclavos. La única diferencia era la denominación. Pero en hecho, se les trataba igual como esclavos. Eso lo digo, o me voy a hacer el pasado, porque Fray Bartolomé de las Casas decía que los negros eran personas que no tenían alma. y que por eso tenían que ser esclavos. Por eso, en estos reportajes, vemos que hace algunos años eran invisibles. Eran mexicanos, y porque nacen en México. Pero reconocimiento como etnia se les daba cuando fue estas reformas de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas como tal. Pero entonces, ¿qué pasaba con estos pueblos afromexicanos? No es así que empiezan a ser una lucha, esto y aquello. Y ahora vemos que la tele se ha puesto atención. Estuvieron pasando un comercial a donde este el gobierno actual reconoce a los pueblos afromexicanos. Y les decía de estos, ahora que pasaron los muertos, porque hubo muchos reportajes, un reportaje que estuve viendo, se hablaba de esto. Hablaba de cómo celebran, cómo hubo una fusión de la cultura, en este caso de los ritos de Día de Muertos, que se fusiona con los ritos africanos de estos pueblos. Y por eso mencionaba de estas partes de México, que hay más, ¿no? Veracruz, hay otras partes en el norte, pero sobre todo estas partes que fue más mención, que fue Chiapas, que fue acá en la parte de Morelos, Chiapas, Morelos y Oaxaca, donde tenemos estas etnias. Y por eso habla de estos movimientos temáticos. Entonces ahora vemos que ya se están haciendo mucho más visibles que en ocasiones anteriores. La discriminación es un mecanismo clave para explicar la desigualdad de oportunidades. Entendemos la discriminación como el conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o que producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencia la privación o el menoscabo en el acceso de derechos y la reproducción de la desigualdad social. En el caso de la discriminación étnico-racial en México, estas prácticas tienen un fundamento objetivo en relaciones históricas y de poder, que era lo que mencionaba hace rato, y dominación sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como una legitimación subjetiva en el racismo. Es decir, la creencia errónea de que esta denominación se justifica por la presencia de rasgos esenciales, es decir, rasgos biológicos, genéticos o culturales que colocan a los grupos dominados en situación de inferioridad en la relación de los grupos dominantes. Esto nos lo dice Bonilla Silva en 1997 en un estudio que hizo en este grupo Integra en 2017 y en UADE, otro grupo, en el 2014. Entonces, así como vemos que hay una desigualdad que nos lleva con todo esto que es la comunicación, poder, todo esto que he estado explicando. Y de este tema nos vamos a pasar al siguiente, que es el autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo estuvimos tratando ahí en esta otra parte cuando vimos la democracia. Y, este, ¿por qué el autoritarismo tiene que ver con la desigualdad? Hay, estamos, por ejemplo, nosotros vivimos en un régimen que habemos democrático, pero muchas veces también hay ciertos regímenes que aunque vivimos en una democracia, tienen ciertos tintes de autoritarismo. Ojo, estoy diciendo tintes, más no que estamos en un régimen autoritario. Y esto lo vimos en la década de los años cuarenta, cincuenta, setentas, ochenta. Que aunque estábamos en un sistema democrático, había cierto énfasis autoritarismo. Entonces, vamos a ver qué es esto del autoritarismo. Que es un tema muy pequeño, se lo vieron, son cinco diapositivas, simplemente para complementar lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a ver que el autoritarismo es un régimen político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin un consenso por parte del pueblo. Este tipo de sistema puede estar al mando de un tirano, de un monarca absoluto, de gobiernos militares, o de un líder de la élite, o de un poder económico extranjero. Ojo, en esta parte, un poder económico extranjero que suprime todos los derechos humanos. Esto, para ilustrarlo, fue lo que estuvo pasando en África hace algunos años. Esta compañía, que hasta luego sacaron una película, ¿no?, que se llamaba Diamantes de Sangre, que fue realizada por Leonardo DiCaprio. Precisamente, ¿cómo se llegó, o cómo se dieron cuenta? Es curioso que se dieron cuenta de la explotación de los pobladores de África, de esta nación, del Congo, si no mal recuerdo. Precisamente, se hizo visible por otro problema, que también se hizo una película, que se llama Gorilas en la Niebla. Gorilas en la Niebla trata de esta investigadora, esta bióloga, que se empieza a dar cuenta de que empiezan a matar a los gorilas. Esta bióloga empieza a ver el comportamiento de estos primates y se va a estudiarlos. Y de repente se empieza a dar cuenta de que los empiezan a matar por varias cuestiones. La primera cuestión que ella se da cuenta, que es que los matan por vender sus cráneos, por vender sus partes del cuerpo, por vender la carne, porque algunas partes del cuerpo les dan alguna atribución para curar, ¿no? Para curar ciertas enfermedades, para curar el asma. Algunas partes del cuerpo también los usan como afrodisiacos. Las manos y la cola, las patas, los utilizan como talismanes para vender rojo en artesanías. Incluso también los cráneos. Incluso también la parte del cráneo del animal, la venden como parte, como unas receptáculas, como unas jícaras. También hay labrados, etcétera. Entonces ahí empieza, esta investigadora empieza a estudiar esto, pero de repente se da cuenta que se empieza a dismar la población, pero por algo, porque estos animales son territoriales. Entonces cuando llegan investigadores, que en este caso son geólogos, que llegan a ver a dónde están las minas de yacimiento de diamantes, empieza a haber mucho conflicto entre estos gorilas, y obviamente un gorila tiene mucho más fuerza que un hombre, y muchas veces estos gorilas mataban a los hombres, y algunos gorilas se comían a los hombres. Entonces con esa justificación empezó a hacer una matanza, una matanza de gorilas. Entonces esta investigadora empezó a luchar por los gorilas, empezó a ver esto, y ahí se da cuenta que hay otra explotación. Se da cuenta que las compañías, en este caso americanas y canadienses, y creo que con Fracho o con otro país, que se empiezan a dar cuenta que hay una explotación, que hay una... vuelven a ser esclavos a estos humanos, pero es una esclavización muy diferente. Les pagan poco, los explotan, los endeudan, algo como lo que hacían los hacendados en México. Ustedes recordarán la historia, que el hacendado le vendía, emborrachaba a los padres de familia, o a los líderes de familia, vaya, y lo endeudaba, y le decía, ahora tienes que trabajar para mí, y ahora yo te voy a vender lo que tú produces, tú no puedes comprar en otra casa, y no solamente te voy a vender, te voy a pagar con productos, no te voy a pagar. Y entonces era una forma de esclavitud sistematizada económica. De esta forma, vieron que era otra forma igual. Una esclavización y un autoritarismo, que es a lo que vamos. Un autoritarismo de una empresa que hace que se modifiquen las leyes, que se modifiquen las políticas para beneficio, que era algo que estaba pasando aquí en México. Si no mal recuerdo, algo que pasó aquí en Querétaro y en estas partes de San Luis Potosí, hacia arriba, con esta otra compañía que se llama First Majestic. First Majestic es esta compañía japonesa, si no mal recuerdo, Japón, este, canadiense y norteamericana, que se dedica a la explotación. Y fue un gran problema que tuvo en esta, en Querétaro, San Luis Potosí, porque empiezan a explotar la minería en cielo abierto. La minería en cielo abierto, como ya no hay yacimientos de minerales abajo de la tierra, como todos los yacimientos se fueron cuando fue la colonización, pero se dan cuenta que sí hay minerales en la primera, en el subsuelo. No profundidad, pero sí en el subsuelo. Y empiezan a explotar. Y entonces, este, traen, modifican las políticas y nos traen una desigualdad social. Regresamos al tema anterior, pero ahí vemos un cierto de autoritarismo económico. Por eso hay que reconocer que hay diferentes tipos de autoritarismo. Entonces, el régimen autoritario nos dice que no tiene una ideología tan desarrollada que lo defina, sino que persigue intereses de un líder o una minoría que está al mando. Y puede ser un líder político, puede ser un líder económico, como puede ser una empresa. Si nosotros nos damos cuenta y metemos en esto, podríamos hablar algo de autoritarismo, por ejemplo, con Mark Zuckerberg. Ustedes ya vieron en las noticias que ha estado pasando ahorita con Facebook, como Facebook es parte de un autoritarismo dentro de varios países. Ahora que le va a cambiar el nombre, ¿no? Que ya no se va a dejar de llamar Facebook. ¿Y por qué se va a dejar de llamar Facebook? Y le va a poner otro nombre. ¿Por qué? Precisamente por unos términos legales. Aquí es que se dio cuenta que está incurriendo en varias cuestiones que lo que va a hacer es cambiar el nombre, el giro, no giro, sino el nombre de la empresa para así quitarse ciertos cargos. En fin. Pero es otro tipo de autoritarismo, si es lo que estamos viendo. Que dice, un régimen autoritario no tiene una ideología tan desarrollada. que lo defina, sino que persigue los intereses de un líder o una minoría que está al mando. Las características. ¿Cómo podemos reconocer esto del autoritarismo? El primer rasgo son los intereses del régimen autoritario. Carece de una ideología oficial fuerte y persigue intereses de un líder o de sectores económicos minoritarios que tienen el poder. y ejercen el control político y económico. Vean cómo también Facebook sí nos da un control político. Pónganse a estudiar, pónganse a analizar, pónganse a ver. Y cada cuestión que Facebook manda se replica y después se vuelve algo político. Algo de esto les mencionaba en alguna ocasión, cuando se dieron las bombas hace unos tres, cuatro años en Francia. Entonces, de repente, Facebook pone la bandera, todos somos Francia y esto que lo otro. Y empieza a hacer apología de las desgracias de Francia, donde sí, lamentablemente fue una desgracia, hubo pocos muertos, pero jamás hizo una apología de lo que pasaba en Medio Oriente. De los niños que murieron por los bombardeos de las escuelas, de los hospitales. Bombardeos hechos por ejército norteamericano. ¿Por qué? Por una ideología. Y es una política. ¿Por qué nunca pone, somos Medio Oriente, somos la Franja de Gaza? ¿Por qué no pone filtro? ¿Por qué no pone banderitas? ¿Por qué no pone esto? Precisamente porque ahí vemos que hay un autoritarismo y hay un control de cierta ideología, que esta ideología se vuelve una política. Y es lo que nos llama. También tiene el control de los medios de comunicación. Se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión son controlados por el gobierno, a fin de enaltecer la figura de su líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. El objetivo es convencer a la población a través de la reiteración de propaganda política. Estamos viendo esto del autoritarismo, porque más adelante vamos a ver la metodología de Paul Lasserfeld. Y después de pasar de la metodología de Paul Lasserfeld, vamos a ir a ver la relación política y medios, o poder y medios. Entonces, por eso vamos a esta secuencia y vamos con esta unión de estos temas. La promoción del terror. Dentro de los meses de comunicación, el autoritarismo va a ser una promoción del terror. se refiere a uno de los principales recursos del sistema autoritario para perpetuarse en el poder, suprimiendo cualquier ideología o discurso antigubernamental a través de la agresión y la represión física, incluso matando a las personas que se sublevan. Ustedes recordarán hace unos años antes de que o después, no sé, fue más o menos, fue después del movimiento zapatista. ¿Por qué se dio el movimiento zapatista? Pues por varias injusticias. Porque el movimiento zapatista buscaba también buscar la independencia de ese estado y buscaba otras cuestiones que después que fueran algo confusas de lo que pedía. A lo que voy aquí es que empezó a ser una promoción del terror. Entonces empezó a satanizar el movimiento zapatista y a todo movimiento que tuviera que ver indígenas. Después con esto vimos la muerte o la masacre en Aguas Blancas, allí en el estado de Chiapas y algunas otras muertes. Y entonces era una forma de generar terror en los medios de comunicación. Ojo, aunque estamos viendo que estamos viviendo en un sistema democrático, tenías, por eso les quiero repetir, que tiene ciertos tintes autoritaristas. Entonces todo aquello que estuviera en contra del gobierno era borrado en este tiempo varios periodistas o un gran número de periodistas fueron asesinados, algunos desaparecidos, algunos luchadores sociales también fueron desaparecidos. Sobre todo los periodistas fueron asesinados y empezaron a crear la escena del crimen para echarle la culpa al crimen organizado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, estos periodistas lo que hacían era denunciar a los gobiernos, no al crimen organizado, porque el crimen organizado tenía que matarlos. En fin. Otro de los puntos habla acerca de la abolición del voto popular. se refiere a la elección de los líderes que no tienen en cuenta el consentimiento de los ciudadanos. Solo hay partido, solo hay un partido político y se encarga de promocionar la legitimidad del gobierno y restringe las opiniones e ideologías políticas diferentes. Bueno, en México se dio mucho tiempo con el PRI. Aunque tenía partidos opositores, pero eran opositores que realmente no eran una oposición. El PAN siempre estuvo con el PRI. Algún otro partido político pequeño que salía, pues, como no tenía ayuda, pues lo dejaran que había que hablar a que dijera, pero no era gran contrapeso. Entonces podemos hablar que en México sí tenemos un régimen autoritarista en cierto sentido. Y también había un solo partido político también en cierto sentido, aunque había otros otros partidos, pero el único partido que prevalecía y que decía efectos de poder, pues era el PRI. Porque luego hay una gran discusión que dice, no, no es cierto, en México nunca ha habido autoritarismo porque había partidos políticos. Sí, había y existían para poder configurar y ver que hay una democracia, pero en realidad el único partido que tenía poder era el PRI. Por eso hablamos que duró tantos años en el poder. Tiene también este régimen autoritarismo una fuerte presencia militar. Se refiere y que se refiere